¿Por qué me dejó, Rodrigo? ¿Por qué mi pareja me dejó? Esta es una pregunta natural que surge cuando venimos de una gran desilusión, ¿no? Y no entendemos bien por qué. No, ¿por qué me dejó? ¿Por qué si todo era tan bueno, tan bonito, si nos amábamos tanto, si nos prometimos tanto? De pronto la persona abandona el proyecto de pareja. Ahora, siempre por ignorar, cuando hay mucha ignorancia, la persona dice, es que me hicieron brujería, Rodrigo. Ese tipo de personas no entiende nada. Las personas que creen que una relación poderosa de amor la va a destruir la brujería. Es ignorancia eso. Las puede afectar, seguro, pero no va a destruir el amor, la brujería, la magia negra. Es muy importante trabajar con alguien en entender las causas de por qué la relación dejó de funcionar. Y las causas no están generalmente en las últimas cuatro horas, en los últimos dos días, están en los últimos seis meses aproximadamente. Puede ser mucho menos, ¿no? Donde la relación, puede ser más, ¿no? Se va deteriorando, se va estancando, se va perdiendo el interés, se deja de hacer del amor, se empiezan a hacer omisiones, se empieza a dar señales, se empieza a desgastar todo. Y quizás vos no te has enterado que todo estaba en un proceso de deterioro y esa persona había comenzado un duelo. Y de pronto ayer a la mañana te dice, se terminó. Entonces vos decís, no entiendo, Rodrigo, es que eso hay que trabajarlo, hay que empezar a entenderlo, hay que empezar a remirar el pasado, a resignificar. Porque en este momento tenemos, no entendemos porque tenemos en la mente la idea de que los últimos seis meses fueron buenos. Y no estamos entendiendo que hay que darle un nuevo significado a esos seis meses últimos. Hay que empezar a entender que una parte podía ser buena, pero estaban pasando otras cosas de las cuales yo no me di cuenta. No las pude evaluar bien, la persona estaba cansada, la relación estaba desgastada, estábamos vibrando bajo, discutíamos por cualquier cosa. Los proyectos de pareja se han ido diluyendo, nos faltó tiempo de calidad, nos faltó compartir, bla, 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 bla. Hay que darle un nuevo significado, ¿no? Bueno, quedarnos con los últimos seis meses fueron maravillosos, fueron fantásticos, nos tenían que haber portado a la felicidad absoluta. Le daban sentido a mi vida. Bueno, quizá tu vida sí, pero el significado para la otra persona fue el de crisis. O sea, tengo que resignificar, tengo que encontrar realmente lo que pasó. ¿Por qué? Primero porque entender es muy importante para sanar. Segundo, porque si yo he cometido errores, es importante que yo trabaje sobre mis errores para la próxima relación. Porque cuando no se hace esto, ¿sabe lo que pasa, gente querida? En la próxima relación vuelven a cometer los mismos errores, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Y no lo registran. Entonces, eso es parte del proceso de duelo, eso es parte del proceso de sanar y de evolucionar. Ahora, si buscamos respuestas en un nivel más profundo, en un nivel, podemos decir, espiritual, ¿por qué me dejó? Porque no es para ti. Porque la persona que sea para ti va a estar contigo. La persona que es para ti, de una manera profunda, conecta y está dispuesta o dispuesto a enfrentar todo lo que presente, la vida, lo lindo, lo feo, la riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad, esa persona es para ti. Después hay otros amores que pueden ir muy bien, incluso unos años, y después se diluyen. Y se agotó el ciclo. Y la persona, en todo caso, fue para ti un tiempo. Pero el gran amor, el amor profundo, el amor espiritual, que no es solo el de atracción física, que a veces creen muchas personas jóvenes que dicen, me enamoré perdidamente. Sí, te enamoraste del cuerpo, es una mujer hermosa, yo te entiendo. Pero vos no conoces a la mujer, o vos no conoces a ese hombre. Vos solo te quedás con la parte material, un hermoso cuerpo, buen sexo, salen hermosos en las fotos. Me parece fantástico, ¿no? Pero eso es un amor adolescente. Un amor de hombre adulto, de mujer adulta, es un amor que va más allá de eso. Que tiene una presencia, una espiritualidad. Cuando esa persona llegue a tu vida, te vas a dar cuenta de todo esto que digo. Si es que vos no estás de acuerdo, no lo comprendés. Esa persona es la que no te deja. Esa persona es la que está. Ahora, esa relación es como una planta también que hay que regar todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué me dejó? Porque no es para ti. Porque no es para ti. Quien no es para ti no va a estar en tu vida. Podés haber pasado un buen tiempo de tu vida, pero ese tiempo terminó. Ahora hay que fluir, hay que dejarlo ir por uno mismo, para evolucionar. Y es difícil, Rodrigo, es difícil, ya lo sé.